ya no más petro por luis ernesto ruiz estamos tranquilos conociendo que la mayoría de los colombianos no se pasan ese sapo fatal por ver el gran esfuerzo que está haciendo se pegó como una sanguicuela al día de los obreros y con el presupuesto de la nación porque sus marchas son siempre pagas hace su gran esfuerzo como soy un demócrata debemos derrotarlo en las urnas liberado del fulano estos días que me han tocado caserito porque la naturaleza no perdona meditando me encontré con un billete de 100.000 pesos me quedé mirándolo y me regocijé con imagen de carlos lleras de estrepo que gran presidente este si era un verdadero estadista como lo fue su primo alberto lleras camargo describiendo una buena parte de la historia de nuestro país fueron y reemplazarles espero contarles a mis pacientes lectores buena parte de ella la viví siendo gerente del instituto de crédito territorial en santander el doctor carlos lleras era el presidente evaluando el desarrollo de este en santander amerito ponerme una condecoración como reconocimiento años más tarde fuera del poder visitó a bucaramanga le pregunto a su amigo de siempre el tuerto figueroa cómo ven la obra del instituto y él lo puso en contacto conmigo estaba hospedado en el hotel bucarín mi carro era un sinca de moda en la época para los que vivíamos de un sueño se subió a mi lado del doctor y era hacia atrás su escorta de toda la vida qué diferencia con la parafernalia de hoy como su intención era ver los apartamentos de los cognucos lo llevé yo que vivía ahí en el segundo piso con parcimonia por su peso subimos lo recorrió y miró todos sus detalles hasta el corral donde permanecía mi primer hijo con quien se puso a jugar se salvó que le orinara la camisa cuando lo cargó cuando salimos estaba el parqueadero lleno de residentes corriendo a volar que el doctor lleras estaba ahí y creo que para él fue muy satisfactorio después recorrimos varios barrios en bucaramaña y florida blanca fue un grato paseo las anécdotas con el presidente de los fueron muy buenas aunque era un personaje muy serio y puesto razón había detalles para sonreír especialmente cuando aparecía el tuerto figueroa una vez llegó tarde figueroa a una reunión con el presidente gremios y empresarios resollando de entrada quiso hacerle una aclaración a su tertulia el presidente llegó por tierra y dijo que no le gustaba cómo se hacía el negocio en la calle desde barbosa hasta florida blanca donde seis partes eran para el propietario y cuatro para el aparcelo figueroa le dijo presidente no engañan eso es para la hípica así se vivía el pasado no robar no engañar y era seguro